Hola mis niños del primer año B, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien en sus casitas junto a su familia Al igual que ustedes, yo también me encuentro en cuarentena ¿Estrañan el colegio, verdad? Sí, yo también También extraño ir a trabajar, también extraño verlos Jugar con ustedes, saludarnos en las mañanas Y hacer las actividades que hacíamos las tardes, ¿cierto? Pero no se preocupen Que si seguimos todas las medidas de precaución que ya se nos han dicho Como usar mascarilla, usar guantes, el lavado de manos Que es súper importante hacerlo Vamos a poder vencer este virus y pronto nos vamos a volver a encontrar, ¿ya? Quiero decirles que los quiero mucho Que aunque llevamos poquitos días compartiendo Para mí ya son muy importantes Y quiero decirles que acaba de aparecer mi hija Florencia Que se despertó Pero es así como estamos, ¿cierto? Al igual que ustedes también Entonces, a seguir adelante Siguiendo todas las medidas de precaución Que se necesitan para poder vencer a este virus Y no olvidemos Quédate en casa Porque juntos podemos Un abrazo enorme Los quiere su tía Sandra Se puede lograr Se puede lograr Se puede lograr Gracias por ver el video.